Sevilla asumió su cuarto empate consecutivo en casa pese a que mejoró notablemente en su rendimiento y disfrutó de casi una decena de oportunidades más o menos claras para llevarse los puntos pero se encontró siempre con una gran actuación del meta malagueño Francisco Bellman y con un gol de Fernando Morientes que le complicó mucho las cosas. Bellman interviene ante un disparo de Zucker. Nuevamente el delantero sevillista en acción. Su centro lo toca de cabeza Moya, pero no hay ningún compañero que pueda finalizar la jugada. Quien marcó en primer lugar fue el Zaragoza, un equipo que está arrancando puntos fuera de casa en los últimos partidos. Sorprendieron los maños a la defensa del Sevilla. Juega Rambert para Higuera. Centra este y remata Morientes completamente solo. Era el 1-0. Faltaban 7 minutos para el descanso. Así finalizó la primera parte. El segundo tiempo comenzó con ocasiones del Zaragoza. Monchi sale a los pies de Rambert y envía a córner. A continuación se internan Zucker y Moya, quien supera a Belsué. Remata Rafa Paz y salva Solana. Vuelve a rematar el jugador sevillista y la pelota se va a córner. Una jugada conflictiva. Cuartero trata de sacar el balón, se cruza Monchu y cae. No se pitó penalti. Después oportunidad para Morientes a pase de Higuera. Detiene Monchi. Y en la jugada del empate, centro de Prieto no detiene Belman y Zucker, muy oportuno, consigue en el minuto 78 el gol del Sevilla. Zuccher, como siempre, muy atento a todo lo que ocurría en el área del Zaragoza. Una última oportunidad. Protagonizada otra vez por Zuccher. Una jugada que definió lo que fue el partido. Tiro de Zuccher y paradón de Belman. Esta fue la mejor ocasión del Mérida. Minuto 3 con disparo de Simbal rechazó Toni y el disparo final de Guerrero. Y esta en el minuto 40 la mejor del español en el primer tiempo con disparo final de Lardín. Estamos ya en el segundo tiempo, que nada tuvo que ver con el primero. Al minuto de juego se pidió penalti por esta caída de Urzaiz. Dirigió la contienda el riojano Marín López, que no quiso saber nada del partido. A los 10 minutos Urzaiz, a pase de Francisco, logró el primer gol de los locales. Todo pasó en el segundo tiempo. Y el español mereció la victoria ante un rival con muchas carencias. Prieto pudo conseguir la igualada en el minuto 19 en esta jugada. Pero su disparo final salió fuera. Dos minutos después se pidió penalti por la entrada de Corino a Urzaiz. Presten atención. Ahora verán la jugada más clara. Urzaiz con Luis Sierra. Y ahí va Corino. El centro de Arteaga lo pudo rebatar Urzaiz, consiguiendo el segundo gol local en el minuto 33. El encuentro terminó ahí, ya que lo que quedaba fue netamente para los locales. Y en el minuto 41, Bogdanovic, tras esta buena jugada del equipo local, logró el tercer gol para el español. El equipo de José Antonio Camacho mejoró mucho en el segundo tiempo. Y fruto de esto, llegó el abultado resultado. El gol de Bogdanovic. Al final en Sarriá, español 3, Mérida 0. Victoria justa y merecida del español, que fue superior al Mérida, especialmente en la segunda mitad. El empate era un resultado que les venía bien a Racing y Oviedo para mantener su cómoda posición en la tabla. No obstante, en los primeros minutos, ambos equipos lo intentaron ante las respectivas metas rivales, como en este golpe franco que bota Álvaro y detiene finalmente Mola. En el minuto 18, Rodríguez Martel anuló este gol marcado por Villabona a centro de Álvaro por fuera de juego. Como se ve en la repetición, el colegiado canario acertó con su decisión. En el 25 mostró la tarjeta roja directa a Esteban Torre por esta entrada sobre Novko y tuvo durante cuatro minutos incomprensiblemente en la banda al ruso sin dejarle volver al terreno de juego. En el 38, también Manel vería la tarjeta roja por esta acción sobre Merino y el espectáculo dejó de existir a partir de ese momento. Antes del descanso, Faisuling remató de cabeza ligeramente desviado un centro de Luis Fernández. En el segundo tiempo, Merino protagonizó una acción individual, combina con Faisuling y acaba rematando de cabeza afuera. Luego, sería Mutiu quien intentó sorprender al meta asturiano, que tuvo una buena actuación. Villabona también haría lo propio con este disparo que ataja nuevamente el meta carballón. Por parte obetense, Stoikovsky, mediada la segunda parte, disparó obligando a intervenir a Ceballos y posteriormente sería Carlos quien en buena posición volvería a intentarlo, pero Ceballos despejó finalmente. Al final, empate a cero y reparto de puntos en el Sardinero. Bien, reparto de puntos en Balaídos. Justo empate, en donde el Celta no pudo con un Valladolid que lleva ya seis semanas invicto. A pesar de eso, no abandona los puestos de promoción. El FC Barcelona cumplió con lo que se le requería, la victoria ante el Albacete. Johan Cruyff ha hecho unos comentarios esta mañana en rueda de prensa. El entrenador del FC Barcelona maneja con extraordinaria habilidad el arte de poner nerviosos a sus rivales con sus comentarios. Y hemos elegido este extracto de su conferencia de prensa donde se refiere al presidente del Atlético de Madrid. Es una liga tan larga que está loco, porque si el Cielo hubiera votado por un liga de 18 equipos, ya estaría campeón hoy. Que el Cielo hubiera ganado la liga ya. La victoria del Sporting ante el Rayo Vallecano. A Julio Salinas solo le faltó colocar eso en la portería de Abel. Metió tres goles. Eso en el aspecto positivo para el Sporting. Después hubo susto con Giner, porque quedó desvanecido después de chocar con un rival y encontrarse pocos minutos después con ese balón. Bueno, afortunadamente todo quedó un susto y Giner se fue andando, fue en coche, pero a su casa. Y victoria del Salamanca después de 12 jornadas sin conocerla ante un Compostela que está en horas bajas. En sus siete últimos encuentros el compo solo ha sumado dos puntos. Salamanca y Compostela rivalizaron en desaciertos ofensivos y depararon un discreto partido de fútbol en la línea que ambos siguen en los últimos tiempos. Los salmantinos sufrieron pronto la baja de bellisca que fue sustituido por Claudio. Los gallegos se hicieron pronto con el mando del encuentro y suyas fueron las mejores ocasiones de marcar. Pero ni Ojen primero ni Lecumberri poco después estuvieron finos. Tampoco Barbará aprovechó su oportunidad una de las contadas que crearon los de D'Alessandro. Lecumberri volvió a intentarlo poco antes del descanso, pero Handri salvó Inestremis. En el receso, chubasco espectacular y a los tres minutos de la reanudación, el gol que dio los puntos al Salamanca. Centro de Handri, taconozo de Claudio y gol de Kiko. Fue sin duda lo mejor del partido, el temple en el centro, el taconazo y el buen salto de Kiko ante un falagán sorprendido. Buscó el Salamanca ampliar la ventaja, pero el Compostela solventó en defensa cualquier intento. Arriba, Tocornal remató ajustado un saque de falta. Y Lecumberri puso a prueba a Izcurúa en una clásica jugada de buen fútbol. Festus Agu compuso también una bonita estampa en este remate. Y en el 40 de esta segunda parte, el árbitro Andradas no vio un claro empujón de pasía a Stinga, por lo que se llevó la bronca de la tarde que duraría hasta el final del encuentro. El Sporting volvió a aprobar otro examen llamado Rayo, en un encuentro más del Sálvese el que pueda. La superioridad jifonesa fue absoluta y tuvo en Julio Salinas el goleador español más acreditado a su gran valedor, ya que suyos fueron los tres goles rociblancos. En el minuto 29, Lediacov lo trabaja y como ven, Julio Salinas sube el tanto al marcador. Oportunismo, olfato, saber estar y gol. Seis más tarde, hermoso remate de cota merecedor del empate. Buen chut que conjuga colocación y pegada. El chaval busca y dedica el tanto a su entrenador Marcos. Era el empate a uno, observen que no se ven muchos goles así. En el 2 a 1 se luce Vango con un magnífico pase desde muchos metros, que supera Cortijo, Salinas también sabe matar el balón con la izquierda preparándoselo para la derecha. Una vez realizado el perfecto control, superar a Bel es coser y cantar. Minuto 39, Salinas, pletórico, brindará el gol nuevamente a la afición. Era el 2 a 1. La segunda mitad comienza con el peligro que vuelve a aportar Julio. Protege con el cuerpo, autopase de tacón y zurdazo que se escapa alto. En la repetición se ven los detalles. Cortijo no podía con el Internacional. La jugada desgraciada en la que queda conmocionado Giner tras chocar sin intención con Baroja, se produce en el minuto 5. Continúa el juego tras recuperarse Giner y Lediakov se encuentra un rechace que no aprovecha. El balón roza la base del poste. Abel se tira muy bien. En el 10, Giner rechazará un saque de puerta de Abel y vuelve a quedar conmocionado, cayendo al suelo. El jugador fue retirado inmediatamente y sometido a una exploración hospitalaria. Fue un susto. En el minuto 20, fruto de la superioridad jiconesa, llega el 3 a 1. Muy bien Iván con pase inteligente para Igor Lediakov. El ruso aguanta y busca a Julio Salinas que está en su sitio. Entra valientemente y marca de cabeza su tercer tanto. Como ven, se anticipa a Morilla que llevaba 10 minutos en el terreno. La mejor jugada reyista fue un tuya mía de Ruano con Ezequiel. Ruano la concluye con una vistosa media vuelta que supera al larguero. Seis después, Alcázar será expulsado con tarjeta roja directa por su derribo sobre Boufas. Prados García no duda, aunque parece en la repetición que el central gallego podría ser el último defensor. Y en el 44, Mario busca a Hugo Pérez, sustituto de Lediakov, que mete la zurda. Abel bloca con seguridad. Lluvia en balaídos, pero no de goles. El equipo gallego, que en las dos últimas jornadas en casa había marcado siete tantos, se ha tenido que conformar hoy con empatar a uno ante el Valladolid. El Celta, con variaciones tácticas por la baja de Sánchez, se encontró con un rival muy sólido en defensa y rápido en el contragolpe. Las dos primeras acciones ofensivas fueron gallegas. Ratkovic firmó la primera. Y en combinación, Merino, Alejo, Gúdel, cabeceaba en la misma boca de gol para Andecesa. No se olvidó de buscar el gol el equipo puzelano. Y en saque de faltas, similar a un córner, Quevedo cabeceaba un balón que Prats despejaba en vuelo acrobático. Al filo del descanso llegó el gol céltico. Halilovich, que trataba de despejar, le pone un balón perfecto a Merino, que en disparo colocado batía a César. En un segundo tiempo, jugado de manera muy conservadora por los gallegos, Péternac pudo empatar el encuentro. El tiro del goleador del Valladolid tuvo más fuerza que colocación. La mejor baza ofensiva del equipo vigués siguió siendo Gúdel, que en esta jugada intentó colocar el balón entre César y el palo. Algo bastante difícil. El gol del empate llegó en jugada de estrategia a saque de córner de Mosquera. Álvaro Gutiérrez iba a marcar. El uruguayo, observado por Héctor Núñez, daba un punto al Valladolid que así sumaba seis jornadas sin perder. Y en otra acción idéntica, la oportunidad fue Celeste. Y Lulajevic pone en juego el balón y el remate era de Merino. El trabajo de cantatores ha dejado notar en un Valladolid que antes de marcharse en el terreno de juego tuvo una última oportunidad. El empate a uno fue justo. Sirvió al Valladolid y también a los gallegos, que así sumaban 13 jornadas sin perder en su estadio. El Barcelona consiguió con la victoria 1-0 en Albacete dos objetivos. El primero, sus tres puntos, llegaron al Calderón antes de que el Atlético comenzara a jugar. Y el segundo reservó hombres y fuerzas para el martes próximo ante el Bayern. El Albacete no aprovechó ni sus ocasiones de gol, como esta de luna, ni las ausencias del rival. A balón parado, la barrera deja el sitio por donde Busquets pueda ver llegar el envío de Zalazar. El balón describió la trayectoria al dictado. El primer disparo del Barça se hizo esperar hasta el minuto 32. Su autor, el portugués Luis Figo, que buscó sitio a su izquierda. En el minuto 45, un centro de Prosineski fue rematado alto por Óscar. Escaso balance ofensivo azulgrana en la primera mitad. Imágenes del segundo tiempo. Prosineski trató de cambiar su parsimonia imprimiendo más velocidad. A los 30 segundos, Coco desvió su lanzamiento. Y a los 5 minutos, Luna pudo cambiar el signo del partido al llegar en carrera al balón de Pedro Riesco. Solo un minuto después, se vía el Barcelona quien consiguiera el gol de la victoria. Centro de amor, Abelardo, de cabeza al poste y el rechace para Óscar. El internacional olímpico, colocado por Cruyff una vez más como ariete, sumó su séptimo tanto. El gol que mantiene en pie las aspiraciones del Barça. Con el 1-0 se adelantó arriesgando más el Albacete. Ni Manolo, que no intenta el disparo, ni Pedro Riesco, resolvieron esta melé en el minuto 13. La alineación de circunstancias visitante hizo que Abelardo apareciera atacando por la derecha, el posterior centro de Prosineski y el remate de Jordi Cruyff. El Barcelona hizo solo lo suficiente, con el mínimo esfuerzo, para mantener la esperanza en el tropezón rojiblanco, aunque Jordi Cruyff lo intentara de nuevo. El Albacete llegó más veces, pero le faltaron la convicción y fortuna que necesitaba este último disparo de Gelisa. En el marcador creaba muchas ocasiones, pero a falta de 15 minutos para el final, el Tenerife le dio la vuelta al partido. Reparto de puntos en Anoeta. Jabo Irureta está cuajando una excelente campaña y empezamos a pensar que a lo mejor tenga un amuleto, porque observen cómo abraza a su gabardina. Así estuvo durante los primeros 45 minutos. En la segunda parte llega el gol de la Real Sociedad y todos pensamos que iba a soltarla o por lo menos desplegarla, pero no, siguió con ella, muy cerca del corazón. Al final, con su gabardina y a por otro encuentro. Minutos finales en el Vicente Calderón. Arsenio debía pensar por qué no sucedió esto antes. Y Antich, todo lo contrario. ¿Por qué esto ahora? Porque si realmente somos capaces de hacerlo, porque otras veces estamos un tanto contemplativos en nuestro juego. Bueno, para nosotros que duda cabe que es un día feliz hoy sí. Real Madrid ha planteado partido como mayoría de equipos aquí, como Mérida, como Valladolid, con mucha gente atrás, con 5 o 6 defensas, con pelotazo largo. Y creo que sacaron de esta manera de jugar, sacaron un resultado positivo. Vemos en primer lugar uno de los mejores encuentros de la jornada. Empate a un gol entre la Real Sociedad y el Betis, pero pudieron y debieron ser muchos más. Cuando ninguno de los dos equipos le habían cogido aún el aire al partido, el Betis sorprendió a la Real con la llegada de Kowalski tras pase de Marquez. 0 a 1, con los 9 minutos de juego en la primera aproximación de los béticos a la portería de Alberto. Tras el gol del Betis, la Real asumió la única opción que le quedaba, atacar. Ocasiones para hacer gol tuvo, pero en unos casos le faltó tranquilidad, como en esta oportunidad de gracia. En otras, careció de acierto, como en esta pared que inicia Luis Pérez con Krayo Beanu, y que el ruso Karpin lanza al poste. Un Betis agazapado tenía su filón en las diagonales que culminaba Kowalski, no siempre con éxito. La Real encontraba en las paredes la fórmula más eficaz para superar la defensa del Betis, pero Karpin hoy estuvo negado con el gol. El empate para la Real pudo llegar al borde del descanso, por medio de este cabezazo de gracia que despejó Jaro. A los dos minutos de la segunda parte, Karpin dejó patente que este no era su día. Pero la presión insistente de la Real surtió efecto a los nueve minutos. Luis Pérez profundiza y suelta el balón perfecto para De Pedro, el delantero que llegaba como segunda opción de ataque. Tras el gol, reaccionó Serra Ferrer. El centro del campo no funcionaba y sacó al dúo Stosic-Cáñez. El Betis se rehizo y Alfonso a pase de Kowalski pudo hacer el 1-2. Y de nuevo Alfonso, a saque de falta, tuvo la victoria para los verdiblancos en su cabeza. Uno a uno, en un partido jugado con gran intensidad. El encuentro del Elidoro Rodríguez había levantado mucha expectación. Tenerife-Valencia se jugaba mucho, especialmente el conjunto blanco. El partido fue un devenir de alternativas para ambos equipos. Arriesgaba más el Tenerife, que llegaba con soltura al área de Zubizarreta, pero no encontraba definición. El Valencia se aprovechaba de los espacios que dejaban los locales y en la primera oportunidad que tuvo llegó el gol. Viola advierte el error defensivo, hace el sombrero a César Gómez y ante la oposición de Aramis pasa a Fernando Kemarca. Viola, con sus acciones, fue el más peligroso de los valencianistas en los primeros instantes. Fernando conseguía así el 0-1. El internacional brasileño lo vuelve a intentar dos minutos después, pero su disparo sale fuera. El partido era intenso y vibrante. Las oportunidades se sucedían en un minuto, se produjeron tres tiros al palo. El primero de Mendieta para el Valencia y los dos siguientes para los Canarios. En la misma jugada, disparo al palo de Llorente y el posterior al travesaño de Pizzi. El primer tiempo acabó con una jugada discutida. Esta caída de Miatovic en el área ante Llorente. Díaz Vega no vio nada. Tras el descanso, el Valencia salió arrollando, desbordando continuamente al Tenerife. Miatovic dispara dentro del área, pero para bien Ojeda. Ahora es Fernando el que enlaza un potente disparo, pero se encuentra nuevamente con Ojeda. El guardameta Canario ha sido uno de los destacados de su equipo. Resolvió bien en los momentos de mayor agobio del Valencia. Al Tenerife le costaba superar la defensa adelantada de los valencianistas. Lo conseguía con dificultades, como ahora Pizzi, pero cubre bien Zubizarreta. Ojeda se vuelve a exhibir ante el buen disparo de Romero. El Valencia se mostraba ambicioso, pero cuando mayor era su dominio, empató el Tenerife. Fue en un saque de esquina de Chano, que remata de cabeza Llorente. En los balones por alto es donde encontraron los hombres de Jenkins mayores opciones. Cinco minutos después, llegó el tanto de la victoria a la misma jugada. Corner, que saca a Chano, despeja a Zubizarreta, llega al balón a Robaina, que dispara. Pizzi mete el pie lo justo para conseguir el 2-1 definitivo, su 25º gol en la Liga. Con este resultado el Tenerife aspira a la UEFA y el Valencia pierde una gran oportunidad de acosar al líder. El Real Madrid entró mejor en el partido, aunque su fogosidad inicial coincidió con las apariciones de Raúl y apenas duró 10 minutos. Justo el tiempo que tardó en calentarse el motor del líder, que a partir de entonces ofreció las mejores prestaciones de todo el encuentro. Para el Madrid, este derbi ha abierto una ventana al futuro. Se confirmó la solidez de los centrales Sanz y García Calvo, pero por encima de todo emergió la figura de un gran portero, apartado de la titularidad por casualidades del fútbol. Cualquier proyecto del Real Madrid debe tener a Cañizares como pieza angular. Paró cuantos balones iban a portería y si no, le asistía a la Providencia. ¡Qué ocasión la de Gelli! Y otra defensa, Soler, iba a confirmar apenas dos minutos después una de las leyes naturales del fútbol. Quien perdona, paga. Un disparo del segundo del Real Madrid entre los tres palos, que pasó como un obús entre las piernas de Gelli. El Madrid de Arsenio daba el máximo de su filosofía futbolística. Acumulación y seguridad defensiva, poca canalización en el medio campo y aproximaciones tan escasas como peligrosas. El líder esgrimeó también en la segunda parte máxima entrega de todos sus efectivos, incluido Antic, que había permutado la posición de sus centrocampistas. Pero al equipo le podía la ansiedad, sinónimo de imprecisión en los momentos clave. Daba la sensación en todo caso que podía llegar al empate, hasta que el partido se rompió cerca de la hora de juego. Simeone no pudo controlar la lengua a 100 pulsaciones por minuto y fue expulsado. Los protagonistas finales del 2-0, Zamorano y Laudrup, demostraron anoche, como el resto de compañeros precipitadamente condenados por el madridismo, una profesionalidad sobresaliente. Van a dejarse la piel con más o menos acierto hasta el último partido. Como hasta el último instante, tuvo emoción el derbi, después de la mano de hierro. Pero al Atlético no le quedaban ya fuerzas y tuvo que conformarse con la segunda derrota en casa de los últimos tres partidos. A pesar de todo, conserva una posición envidiable. Cinco puntos de ventaja a ocho jornadas del final. Es un derbi y estos choques generan mucha tensión, mucha fuerza, porque siempre hay que tener presente lo inesperado, la sorpresa. Reporteros, periodistas, fotógrafos, todos querían plasmar las imágenes, contar con los protagonistas. El partido que enfrentó anoche Atlético de Madrid y Real Madrid tenía muchos ingredientes para hacerlo sumamente atractivo. Todos, jugadores, técnicos y directivos, sabían lo que se jugaban en el envite. Los tres puntos en juego eran importantes para unos y otros. Y además, cada uno de los equipos necesitaba ahuyentar algunos fantasmas. Los atléticos necesitaban confirmar en su estadio lo que obtenían fuera. Los madridistas necesitaban una victoria tras vivir una semana especialmente tensa. Por todo esto, y resultados al margen, la tensión y la emoción era máxima. Los sentimientos se exteriorizaban, se expresaban desde las gradas. Pero donde la tensión se vivió con plenitud fue sobre el césped y en especial en los banquillos. Aquí se reía, eso sí, pocas veces. Se sufría la mayoría y se esperaba lo mejor de cada uno de los jugadores que disputaban un balón. La figura de la jornada es un delantero internacional español. Los marca a pares, por lo menos hasta el momento, en tres ocasiones dos goles. Hoy ha hecho tres, Julio Salinas, que por cierto no podrá jugar ante el Real Madrid porque ha visto su quinta tarjeta. En cuanto al mejor gol, es de un defensa del rayo, se llama Cota. De pura raza, tu cuerpo habla de la tierra y el sol. Tienes la fuerza de un mito. Bodegas y caballos, Terry. Jesús Diego Cota, capitán y defensa, fijo en las alineaciones del Rayo Vallecano durante toda la temporada. Ha conseguido un bello tanto tras un lanzamiento duro sobre la portería esportinguista. Espectacular gol que para Cota significará algo especial. Su primer tanto tras muchísimos partidos, 79 en primera división, de esfuerzo y dedicación. Al principio de temporada, Julio Salinas se marcó un objetivo, 15 goles. Hoy los ha superado. Con el triple conseguido esta tarde ante el Rayo, Salinas suma la cifra de 16 tantos en 30 partidos. Con 345 encuentros en primera división, el delantero esportinguista no conseguía un triple desde sus tiempos de jugador del FC Barcelona. Buenas noches, señor Andújar. Hola, buenas noches. Veo que no hay ninguna jugada aquí en nuestro repaso a la moviola del partido que enfrentó en el Vicente Calderón al Atlético de Madrid y Real Madrid. Quiere decir que Carmona Méndez lo hizo bien. Un debutante, ¿eh? Carmona Méndez, para ser su primera temporada, le quiero felicitar porque tuvo una muy buena actuación. Pues vamos a ver, en cambio, no tan acertados estuvieron otros colegiados en esta jornada. Comenzamos con el encuentro Salamanca-Compostela. Estamos en el minuto 40 de la segunda parte, marcador 1 a 0. Se reclama penalti en el área del Compostela por falta a Stinga. Sí, vamos a comprobar cómo pasé de arriba, claramente, a Stinga. Penalti que el colegiado no ve y no sancionó, pero sí que existió, a pena máxima, aunque no fue señalada.